No, 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 no puedo hacer un Saito, en serio, no puedo hacer un Saito, me re estafa Este juego estafador me está re estafando A ver... ¡No! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Estás enojando algo! Tranquilo, tranquilo, y respira profundo, respira profundo Respiro profundo ¡No! No, 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 ya está, me estoy re enojando Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es Vamos a escaparnos de la ciudad de Santa Claus Que la verdad no sé dónde queda Estamos re perdidos, estoy acá con Cronos, hola Cronos ¡Hola Agus! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? No sé dónde estamos, mirá, hay montañas Bueno, estamos adentro de una caja con montañas Se nota que es una caja, pero bueno ¡Para, para, preguntémosle a Santa! ¡Santa, Santa! ¿Dónde estamos? Están perdidos, están en el Polo Norte ¿Cómo en el Polo Norte? Sí, al final pueden ir por mi juguete Por el juguete que hice para ustedes ¡Eh! Bueno, bueno, pará Entonces buena noticia, vení, voy a ir hasta el final Pero bueno, pará, 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 Cronos Antes de arrancar quiero que dejen muchísimo Un like, comenten y suscríbanse al canal También al canal de Cronos que va a estar en la descripción Así que vayan y suscríbanse Y ahora sí, vamos a ir por el mejor regalo Legendario que nos dejó Santa Lo que sí, tengo un poquito de frío ¿Vos no tenés frío, Cronos? No, yo estoy acá re congelado No sabés, no sabés, no sabés Estoy congeladísimo Pará, pará Y ahora, ¿puedo saltar hasta allá? ¡Saltó! ¡No! ¡No, no, no! Pero te juro, pensé que llegaba Pará, voy a hacer un último intento No hay checkpoint ¿Cómo? No me tomó los checkpoint No, tenías que tocar el coso rojo, ¿no? Pero sí, lo toqué, lo toqué Bueno, pará, mirá Ahí lo piso 50 veces Ahora Ahí te veo, ahí te veo ¡No! Pero no me saltó No, no, no Este juego está endemoniado Santa Claus Estás endemoniado Pará, pará, pará Voy a tratar de hacer otra vez ese salto de pico Yo sé que voy a llegar Yo sé que voy a llegar Mirá, mirá Toco el checkpoint Lo piso 50 veces Ahí está Dale un beso ahí Lo único que falta Vamos, ¿eh? ¡Ya! ¡No! ¡No me saltó! ¡No me saltó! ¡No me saltó! Ese saltó Ese saltó es una mentira Pará, pará, pará La última, la última Una más y no jodemos ¿Qué es el gas? Sí, sí Mirá si te tomó el checkpoint Sí, sí, me lo tomó ¡Ya! No, no llega, no llega No llega, no llega Pero bueno, ahora sí Vamos a seguir avanzando Bien, pero bien rápido Miren que este Ubi Pensé que iba a ser más cortito, ¿eh? Pero es bastante largo Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido Vamos, vamos Yo quiero ir por ese regalo Ok, ok, ok Yo también quiero ir por ese regalo ¿Será un perezoso dorado? Imaginate si es un perezoso dorado Estaría muy feliz, ¿eh? Muy feliz A ver ¿Dónde estás? ¿En qué nivel estás? Me mandó al principio ¡No! Me mandó al principio ¡No! Me tomó el checkpoint No, 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 no Te están estafando más que a mí, creo, ¿eh? Pero bueno Acá, voy a tocar el checkpoint Ahora sí Este Saito sí que llega No, ese Saito no llega ni loco, chicos No puedo ahorrar camino No puedo ahorrar camino Y eso me vuelve loco Ahí voy, ahí voy Dale Voy a alcanzarte Bueno Y paren, 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 paren Este Ubi la verdad que está bastante difícil, ¿eh? Yo pensé que iba a estar más fácil Pero no, está complicándose un poquito Chicos Hay que Saitar por esto A cajas rojas y verdes Se parecen regalos, ¿eh? Tranquilamente Podría ser unos buenos ultra regalos Como para ustedes en Navidad, ¿eh? Me encantaría, me encantaría Pero bueno Agarrá uno de estos regalos Agarrá Agarrá uno Agarrá todo y nos vamos corriendo Bueno Pero bueno Pará, pará, pará Quiero pensar ¿Qué es eso? Mirá, mirá Malo Bueno Malo Bueno Chicos, ¿qué es eso? Me da mucho miedo Estoy como en el nivel No sé Como en el nivel 10 Más o menos Estoy bastante lejos, ¿eh? Ya me alejé bastante Pero pasa que estoy yendo ¡No! Me estafó Estoy yendo bastante rápido Porque quiero ver el regalo Que me dio Santa Claus Para Navidad ¿Qué te estafó? ¿Qué? ¿Por qué? Me estafó porque no hay que pisar Los cositos rojos en este nivel Estoy en el nivel que me quería Saitear O sea, ¿viste? En la parte que quería Saitar Bueno, estoy ahí Nada más que del otro lado ahora A ver, a ver, a ver Por eso Santa Claus te vio Que estabas haciendo trampa Y... Y me castigó Santa Claus me castigó Me va a poner un par de medias En vez de un perezoso dorado De regalo Pero bueno Chicos, vamos a seguir avanzando Este nivel está bastante difícil, ¿eh? Cronos No quiero decir nada Pero lo que se te viene Es ultra difícil No, no, no me digas No, no me digas Por favor, no No quiero saber No, no, sí, dale, dale Estoy en unas pelotas Bien, pero bien grandes ¿Vos dónde estás? No te veo No te veo por ningún lado Estoy en los cuadritos En los cuadritos Ah, ahí te vi Ahí te vi Crono no, pero estás lejísimo En serio, estás lejísimo Mirá, mirá Ahí estás Estoy como atrás tuyo Pero bien lejos No, no, no ¿Qué? ¿Te mando otra vez al principio? Eh, vamos a ver Vamos a ver Creo que no, creo que no Chicos No, no, no Ah, está bien Ahí te veo, ahí te veo Ok Bueno, bueno Menos mal, menos mal Porque miren como llueve en partes del cuerpo Eso sí que da miedo Pero bueno Esto está bastante difícil Señor Santa Claus Papá Noel O lo que sea Por favor Quiero un perezoso Legendario Dorado Porque te juro Fui bueno todo, todo el año Así que ¡No! Y me castigó otra vez Pero bueno Vamos a ver si podemos Si podemos avanzar sobre este nivel A ver, a ver, a ver Para mí Este Este hobby Está difícil Porque el regalo va a ser Muy, pero muy, muy bueno al final ¿Vos decís? Sí, yo digo que sí Un par de medias es muy, muy bueno Un par de medias legendarias No sé cómo sería eso Un carbón Un carbón legendario Bueno Todo lo que tenía papá no iba a ser legendario Pero es un simple carbón nomás No, no Este nivel de Kronos Este nivel es imposible Imposible Está todavía en el coso ¿Qué? Quizás todavía en la parte donde Estuviste tratando de saltar No, no Yo me refui Ya me refui Estoy re lejos Ya estoy terminando el lobby más o menos Me falta muy poco para ver el carbón legendario O el par de medias legendario A ver, a ver ¡No! ¿Por qué me muero estafador? Para, para, para Me están re estafando ¿Por qué me muero? A ver Piso acá Acá no me morí Ya ¡No! ¿Por qué me muero ahí? No, 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 no Es el estafa El Santa Claus se ríe Yo lo estoy viendo Desde acá el Santa Claus Que se está riendo Ho, ho, ho Dice Paren chicos No puedo pasar este nivel Imposible Es imposible En cada lugar que pise Me voy a morir A ver, a ver, a ver No, 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 no No, no, no En serio En serio Kronos ¿Qué está pasando? Este nivel está mal Está muy, muy mal No me deja avanzar A ver No hay manera Dicele a Santa Claus ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué te está estafando? No, no, pará Están estafando de una manera Chicos de acá Somos tres personas Tratando de pasar este nivel Y ninguno lo puede pasar ¡Ey! No, 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 no Es increíble Es increíble ¡Ah! Ya entendí Ya entendí Ya entendí Claro, claro, claro No, no Kronos Es una tremenda estafa Son unos tramposos Son unos tramposos ¿Sabés que hay un nivel Que como que no tiene piso? Entonces vos pisas como los bordes ¿Y sabés que hay que hacer? Sí ¿Qué hay que hacer? No pisar los bordes O sea, tenés que quedarte parado Como en el aire ¡Son unos tramposos! Son unos tramposos Pero bueno A ver, a ver, a ver Estoy pasando muy, muy rápido Kronos No quiero decir nada Pero estoy pasando rapidísimo ¡Uy, uy, uy! Se retrabó esto ¿Qué? Se retrabó muchísimo A ver, vamos, vamos, vamos ¿En qué nivel estás? Estoy en la parte donde Vos trataste de Ah, de De brincar Ah, listo, listo, listo Bueno, bueno Te falta bastante todavía, eh Pero bueno ¿Dónde? No sé dónde está el final de esto ¿Vos ves el final? Yo no, al final Yo veo nada más Que siguen cositos Y cositos Y cositos Infinito Infinito Solamente para acá Y para recibir un pedazo de carbón A ver, a ver, a ver Chicos, paren, paren, paren Yo sé que Santa Claus No, no, basta de broma Yo sé que Santa Claus Me va a dar una tremenda bienvenida Me va a dar un tremendo Ultra regalo, eh Le tengo una fea a Papá Noel En serio Le tengo una ultra fea a Papá Noel A ver, a ver, a ver, a ver Chicos Miren, miren, miren Me falta Siento que me va a Me va a estafar Te va a estafar Chicos, paren, paren Estoy viendo el final Veo el final Veo la luz Miren, allá está Allá está mi regalo Ultra legendario Vamos, que falta poco ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo hay que hacer? ¡Ah! ¡Uy! Van a desaparecer las escaleras No, no Y llegué ¡Uy! Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo Va subiendo las escaleras Ahí veo el final No te veo ¿Dónde estás, Cronos? Estoy abajo Pero desde acá te puedo ver Ah Pero no te veo No te veo por ningún lado Te estoy buscando y no te veo Estoy brincando Ok Bueno, bueno Para, para, para No, no, no Chicos, son unos estafadores No hay lugar para saltar Y desaparece No, no, no Ahí está, ahí está Menos mal Menos mal Menos mal La verdad que está muy difícil ¿Y ahora? ¡Ah! Y apareció Perfecto Chicos Estoy llegando ¿Qué? Faita un montón Faita un montón para el final ¿Por qué hago esto? Faita un montón Cronos Cronos Acá no es el final No, no, no Estoy en la parte del coso transparente Que te estaban estafando ¿En serio? Ya lo pasé Ya lo pasé ¡No! Me morí Me morí Me morí Dale, dale Que falta muy poco Ahora te manda al final Me manda al final ¿Sabes que te manda al final? ¿Te imaginás que te manda al final? No, no, no Me manda otra vez al principio de todo No, no, no Para, para, para Necesito Estoy muriendo mucho acá en este nivel horrible No, no, no ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es el de adivinar las puertas Estoy sufriendo Estoy sufriendo de una manera Vamos Uno Dos Ahora este Tres Vamos Tres, tres Y ahora cuatro ¡Vamos! Lo pasé Y ahora este ¡No! ¡Estafador! ¡Estafador! Todo de vuelta Y ya ni me acuerdo por dónde había pasado Pará Uno Uno El primero El de en medio Y el primero ¡Sí! ¡Sí! Lo pasé Lo pasé Vamos Vamos, vamos, vamos Que lo pasé Pará, Kronos No quiero decir nada Pero estoy pasando Ultra rapidísimo Porque quiero llegar Al regalo Antes de que se termine el video Así que no estoy frenando Te juro Estoy yendo a la velocidad de la luz Uy, está Está como flash Estoy como flash En serio Estoy como flash en navidad Flash especial navidad A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ah! Este está difícil Está costando mucho ¡Dale! ¡Use esto más! ¡No! Toqué el checkpoint Toqué el checkpoint Muerto pero lo toqué No me lo contó ¡No me lo contó! Yo sabía que no me lo iba a contar ¡No! No Tenés que tener un rato Para que te tome el checkpoint Yo creo Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno Bueno, bueno, bueno Para, para, para ¡Vamos! ¡No! Me morí chicos Este nivel es imposible Este nivel es imposible Cronos Este nivel es imposible ¡Dale! Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar No, no, no No puedo hacer un saito En serio No puedo hacer un saito Me re estafa Este juego estafador Me está re estafando A ver ¡No! ¡Otra vez! No puede ser Me estás enojeando Tranquilo, tranquilo Y respirá profundo A ver Respiro profundo ¡No! No, no, no Ya está Me estoy re enojando Me estoy re enojando No puede ser No puede ser No lo puedo pasar No lo puedo pasar ¡Dale! Estafador, estafador Ya está chicos Creo que me quedo acá No voy a poder tener Mi regalo legendario De navidad Porque no puedo pasar Este nivel ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Se puede, se puede Agus ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! Casi lo toco Ok ¡Dale! ¡No! 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 Me morí en el último Me morí en el último Cronos Me morí en el último Estoy sufriendo De una manera Ya No, no Encima lo toqué Ok Hasta acá vamos a llegar Estoy re enojado Re pero re enojado No sé qué pasa No puedo pasar este nivel Cronos No puedo pasar este nivel Estoy trabadísimo Vamos, vamos Yo te doy todo Todo mi poder Te paso todo mi poder A ver, a ver Levanten las manos chicos Y pasenme todas sus energías ¡No! Y me morí Ok, nadie levantó las manos Pero bueno chicos Quiero decirles que quiero que dejen muchísimo Un like, comenten y suscribanse al canal También al canal de Meli Y al canal de Cronos Que van a estar en la descripción Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!